Cuidado Tócalo el estómago Shama Hay un espíritu de muerte que lo persigue Muerte vete Muerte vete Me pendejo a la insa pie Quebrantado a guerrer Cuidado Señor, ni cuanto dolor, ni cuanta tristeza Y cuanta cosa provocaba esas mentiras Te han usado 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 Necesito gente que me adore Dios nuestro nivel, por favor Shama Shampetros Te reprendo Shampetros Te reprendo Te reprendo Shampetros Al Shama Necesito que adore Que estamos a los En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos peleando con un Petró General En el nombre de Jesús En el nombre Algo que él no pidió Me pidió A mí Voy tú Voy tú Voy tú Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Cómo voy tú O yo Yo soy yo Siempre vas ahí Y lo vas a dejar quieto Cuidado Lo vas a dejar quieto No vas a dejar quieto No vas a dejar quieto Necesito a alguien aquí, venga ministro, venga, venga, ayúdeme, tiene que cuidarlo, hay algo que se fue ya, se fue. Mentira, diablo, no se a quien te ha llevado, pero esta alma no, gracias Espíritu Santo. Alejo, necesito a alguien aquí corriendo, de que sea demasiado tarde, a su nombre, corre amigo, antes de que sea tarde, escucha bien por favor, corre antes de que sea tarde, la Sagrada Escritura dice, que Cristo iba entrando a la calle por Morienta de Jerusalén, y un día, el maestro entrando, dijo lo siguiente, para los que me están escuchando, a su nombre, Jesús entrando a la calle por Morienta de Jerusalén, grita algo terrible, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y a los que te son enviados, 42, 42, tú que te has convertido como un cementerio de sueño, donde niños, mujeres, ancianos, hombres, hoy están estancados en este mercado, en este mercado, y hay un mercado más fuerte aquí, que es el mercado de armas, donde las armas están cautivas, y el enemigo le está exhibiendo, niñas siendo exhibidas, jóvenes siendo exhibidos, adultos, gente que deberían estar en su cama, tranquilos, jubilados, hoy están siendo exhibidos por la droga, siendo exhibidos por el alcohol, 42, 42, 42, tú que matas a los profetas, y a los que te son enviados, pastor, ¿qué te quiere decir? La calle está llena de sueños, de gente que quería ser alguien en la vida, de gente que quería lograr ser ingeniero, arquitecto, y veo gente que pasa como que no está pasando nada en la 42, como que todo es normal, la promiscuidad no es normal, la tabura la droga no es normal, el homicidio no es normal, el atlaco no es normal, estar mentigando no es normal, no es normal, se ha normalizado el pecado en la 42, el pecado se ha convertido en algo normal, y muchos dicen yo no voy a caer ahí, yo no voy a ser ambicioso, pero todo inicia de una manera, porque así decía yo el bárbaro puntacana, hijo de un hombre importante, mi papá jugaba con el dinero, mi mamá jugaba con el dinero, pero un día me ofrecieron un fin, mamá, en el ombro de frioza, y ahí mi sueño se acabó, porque el primer sueño es gratis, el primer toque es tranquilo, toma, prueba conmigo, fuma conmigo, mamá, hijo único en una casa, un rabachanda, una tía que me amaba como su hijo, que me crió desde niño, ni tener que ver a su niño, en comemprana edad, reverde, sin causa, atado por hechicería, atado por la droga, metiéndose en banda, actuando como un delincuente, cuando su papá pensaba aquí va a ser ingeniero, sueños, aquí hay muchos sueños destruidos, aquel que estuve raneando, quería ser alguien, ya naraba aquí, aquel que estuve que te pide hoy, quería ser alguien en la vida, pero sataná corrojo al precipicio, y lo trajo aquí a la cuarenta y dos, para que no salga, los vicios, asaltos, siempre con una pena, que yo no tengo, que yo quiero, que necesito, y el nuestro sacando de los pies, señores, la cuarenta y dos se ha puesto tan difícil, que ya la gente ni quiere escuchar la palabra de Dios, que estando cerca de una palabra de Dios, sataná lo tiene tan envuelto, para que lo escuchen, porque el pecado se ha convertido en algo normal, ver a un cristiano, se ha puesto que ni respetan las cosas de Dios, el pecado está endureciendo los corazones, yo lo viví, yo tenía el corazón duro, el pecado me tenía cegado, yo pensaba que estaba viviendo mi vida, en el hoyo de Flusa no se dormía, era una cuarenta y dos, tu iba bajando al hoyo, me acuerdo que era como así, y era droguita por aquí, mujeres por aquí, que la que te guste, gente pidiendo, la gente trabajaba en Flusa, digo, trabajaba en los esteles, y se quedaba en Flusa, gente con familia, gente con hogares, que tenían años que no veía, y así ha pasado aquí, tú crees que el que está ramiendo no tiene familia, tú crees que el que te está pidiendo no tiene una familia, ese tiene familia, y muchos de ellos, su familia tiene mucho tiempo que no saben de ellos, muchos de ellos tienen hijos, anda, nada, y sus hijos no saben de su padre, y muchos no pueden mirar a su padre, madre, 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 que perdieron sus hijos en esta calle, madre, que cuando salen de aquí, no ven alegría, ven tristeza, porque sus hijos se perdieron aquí, cuarenta y dos, cuarenta y dos, la sangre de los inocentes, clama desde la tierra, y como es, y Brashe, cuarenta y dos, le darás cuenta, Jehová, le darás cuenta, porque el fin viene, es aquí, el fin viene, llama, y el cielo se enroñará, con el pergamino, y los elementos ardiendo, van a caer, amigo, el cuerpo te pide placer, pero el placer termina enloqueciéndote, no, yo no voy a caer como la loquita que se desnuda, ella no empezó como tú, como tú quieres que te empezó, como tú, como tú empezó, yo no puedo vivir sin eso, claro que sí, porque yo puedo, y yo era adicto al crack, si es que un niño, mi tía me lloraba y me decía, vocecito, dame quieto, llama, te van a matar en la calle, tú sabes los sacrificios que hizo mi tía por mí, se prostituía por mí, en Villa Mella, porque papi, era un cabecita loca, y ultimó un hombre y se fue y me dejó en la casa de mi tía, y en la lloraba y decía, vocecito, compórtate, tuviste los sacrificios que tuve que hacer por ti, llama, y aquí hay gente que su madre se lo aconseja, pero no escucha, dame vivir mi vida mami, tu vida no tiene mucho tiempo, llama, la vida del joven ya no vale nada, a cada rato le matan, a cada rato se matan ellos mismos, calibrando, la 42, aleluya, es sinónimo de muerte, de destrucción, de atraso, pero Cristo vino hoy, porque también de la 42, han salido pericadores, han salido evangelistas, han salido pastores, y Dios vino a decirle a alguien, yo quiero cambiarte, puedo hacer que tú estés hoy como el cojo de la almohada, esperando una limosna, puedo hacer que tú digas, bueno, el regalo es evangélico, voy a resolver mi noche, pero nosotros no queremos resolverte la noche, nosotros queremos resolverte la vida, y quien te puede resolver la vida, se llama Jesús, tú vales más de lo que tú piensas, tú tienes valor, Dios te ama, y te ha salvado una y otra vez, y ha hecho de todo para cambiar tu vida, mira, despierta, mira para el espejo, joven,